Buenos días. Hoy les quiero presentar a Sophie. Ella es una bebé Ribbon, que en realidad es un Kid Marley. Originalmente era un varón. Acá tenemos su certificado de nacimiento. Es una edición limitada. Y hoy le vamos a mostrar todas sus cosas. Por ejemplo, toda su ropita, su colección de chupetes y demás. Ahora vamos a armar la bañadera para pasear con Sophie. Vamos a poner una mantita por si hace frío o fresca, un baberito, una babita, un cambio de rojas, sus peines, su tanquito, su chupete de repuesto, su mamadera y su mamadera de agüita, sus juguetes, sus pañales y sus toallitas. Y todo esto lo vamos a poner aquí. Pañales y nos queda nuestra pañalita lista para salir con Sophie. Ahora vamos a cambiar a Sophie. Yo quiero que vean lo hermosa que es. Sophie. Su piel es súper realista y muy texturada. Se siente como un bebé real. De veces te parece. Chau. Chau. Chau.